Con respecto al evento que tenemos actualmente, que es el evento de Imperial Dramon Modo Paladín, la primera parte, hoy se ha añadido la misión de nivel máximo, va a durar únicamente dos días, y en esa misión que consta de dos fases, en la primera sale Omega Mon y en la segunda Imperial Dramon Modo Paladín. Es una cuestión de nivel muy elevado y únicamente se puede hacer una vez, en modo solitario o bien en propietario del multijugador. Es decir, con vuestra obra Stamina solo la podéis hacer una vez. Cuando la hayáis hecho, os va a desaparecer de la lista de misiones. Y cuando la hagáis, aparte de la recompensa por primera vez pasada, que es una de Storm, os van a dar 10 pies intercambiables de evento, de las de tipo 4, es decir, de las de tipo muy difícil. Para acceder a esta misión tenéis que haber pasado el piso 10 de la otra parte del evento. Y muy importante, no se pueden conseguir piezas de Imperial Dramon Modo Paladín de esta misión. No van a caer. Cuando la hagáis por primera vez, con vuestra Stamina, os van a caer las piezas doradas. Pero son las piezas intercambiables de evento. No caen piezas de Imperial Dramon Modo Paladín. En esta parte, no. En la segunda parte del evento, que empieza la semana que viene, que lo vamos a comentar en qué consiste. En esta parte sí, pero en la misión de ahora, que de los dos días, no vais a poder conseguir piezas de Imperial Dramon Modo Paladín. Y ahora sí, la segunda parte del evento, que empieza el próximo lunes, es el evento de Imperial Dramon Modo Paladín, la segunda parte. Es un evento de puntos y de ranking, que se puede obtener puntos cuando se pasan las misiones. Y se puede obtener piezas de Mega de Imperial Dramon Modo Paladín y de Omega Mon, como recompensa de puntos obtenidos y recompensa de ranking. Nos dice que además, las piezas intercambiables de la primera parte, también se van a poder obtener en la segunda parte. Es decir, en estas misiones de evento de ranking, pero con baja probabilidad. Y que además, obviamente, el chip también será efectivo en estas misiones, ya que van a caer también estas piezas con baja probabilidad, eso sí. Y en esta parte sí que se van a poder obtener las piezas de Imperial Dramon Modo Paladín. Eso queda muy claro. Solo se pueden obtener en la segunda parte del evento. En la primera, no se pueden obtener. Finalmente, recordaros que aceptéis la Genesis Stone de la campaña del primer universo del juego, que tenéis en el aviso. Tenéis un límite de tiempo, que ya comenté en el otro vídeo, así que no os olvidéis.